¡Feliz día! ¡Feliz vida! ¡Feliz amanecer! Bienvenidos a tu magazine espiritual. Hoy tenemos a una invitada de lujo, Victoria Tirro, psicogerontóloga, que nos va a hablar de esa dependencia emocional cuando buscamos también cortar algún tipo de emoción y después de cierta edad decidir estar libres y felices. Es un tema maravilloso y cada vez que Victoria Tirro está aquí en nuestro estudio, nos da unas herramientas excelentes para esos años dorados que a veces nos cambian la vida y que no sabemos qué hacer. En este magazine espiritual también les voy a estar dando hoy 10, 10 bajo ese portal y esa energía de la luna llena unos tips buenísimos a través de la rueda zodiacal y un talismán. Recuerda que es un buen momento para los cuarzos, medallitas, talismanes, ponerlo bajo la energía de la luna llena que le pegue desde esta noche en una ventana o en una terraza, no importa que no veas la luna por si está lloviendo, la energía va a ser la misma y eso va a tomar poder y le va a dar a gran magnitud la intención que estás buscando. Y en este portal 10, 10, además en la sumatoria nos trae un toque de suerte. ¿Por qué? Porque la vibración es la del número 8 y el color es el color bronce. En ese número 8, la abundancia, la energía de la riqueza, la sustancia perfecta llamada dinero se puede hacer tangible y el color bronce es la intensidad del color naranja, la fluidez económica y los caminos que se abren. Así que de una vez lo decretamos con esta afirmación. Inhala y exhala, abre las manos y comienza a ser el símbolo del infinito mientras la otra la pones de frente. Conectamos con la iluminación, con la sabiduría, con la gracia divina. Arcángel Uriel, hazte presente y acompáñanos en esta sustancia perfecta llamada dinero. Pon las dos manos de frente, visualiza ese color bronce bañando tu cuerpo y afirma, estoy en abundancia y soy próspero, estoy en abundancia y soy próspero. Vuelve a ser el símbolo del infinito cuantas veces sea necesario y puedes repetirlo durante toda la semana. Cada vez que nosotros abrimos esta energía y más en un portal tan importante y en una iluminación, en una gracia divina, en un hilo como es la luna llena, tenemos una gran oportunidad de que esos deseos, de que esas intenciones se hagan realidad. Por eso en este Magazine Espiritual, hoy dentro de todos esos movimientos, lo que quiero es que tengas muy, pero muy claro, ¿qué quieres en estos momentos que llegue a tu vida? Eso que estás contestando es justamente a lo que le vas a dar razón. Les recuerdo nuestras redes, arroba losastrosbebe, arroba meredith976, arroba bpluspisobajo y nuestro canal de YouTube. Allí vas a tener lo mejor del mundo espiritual. Me voy un corte, de regreso, ruedas zodiacal, activa hoy. 1010, un portal, además que nos trae abundancia y prosperidad. Cumpleañera del día, felicidades, bendiciones y muchísima luz para ti. Hoy que estamos en esa conexión maravillosa de luna llena, están muy bien estas cartas para los cumpleañeros del día. Me dicen que hay estabilidad, que de alguna manera hay equilibrio y armonía. Y celebrar el cumpleaños, así es excelente, porque los próximos 21 días para ti, en este movimiento incluso de luna llena, es necesario hacer rituales de abundancia, de amor, de salud y de todo lo que quieras que llegue en grande. Es importante que dentro de este equilibrio y de esta armonía también hagas una limpieza, porque ya dejaste atrás, y no digo que vas a dejar, digo que ya dejaste atrás, porque desde hace un mes, básicamente, los cumpleañeros del día han tomado decisiones importantes de cierres de ciclos, de cosas que ya no quieren y decisiones de quiero renovar, sobre todo, algo que tenga que ver con la parte profesional. Como estamos en luna llena, es bueno que cargues un amuleto. Y te voy a recomendar una pirita, que es una piedrita tal cual fuese de oro, no lo es, obviamente, pero tiene un gran poder, tiene una potencia increíble para atraer riqueza. Y como estás en pleno cierre de ciclos, hay tranquilidad, hay equilibrio y hay armonía, es un buen tiempo para que lo pongas a energizar bajo la luna llena. Toda esta semana déjalo en la ventana, en la terraza, en un lugar que le pegue luna y sol y utilízalo como amuleto. Fíjate que para ti te dice, el talismán es algo que hayas prestado y que hace tiempo se lo devuelvas a su dueño. Y si tienes algo prestado, devuélvelo para que también esa persona te dé algo a ti. Haz un intercambio con alguien especial. Entrega todo este poder a los dioses y verás que vienen buenas oportunidades. Regala algo, que te devuelvan a ti algo, y en ese intercambio inmediatamente vas a conectar con doy, recibo, tengo los beneficios y estoy en abundancia. Así que felicidades y bendiciones. Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis, si eres del signo de Géminis, empiezas desde este instante a tomar las riendas de una situación en casa que había estado desajustada y que a ti te ha traído como muchas molestias, desafortunio y rabia. Entonces, para no seguir peleando con otras personas, si eres del signo de Géminis, vas a tomar tú esto así por la derecha, por la izquierda, se pone esto en tal lugar, esto en este sitio, la fecha, etcétera, etcétera. Y es un tiempo importante donde tú realmente vas a decir, bueno, pierdo tiempo, estoy más cansado, pero me ahorro dinero. Porque lo que es la parte administrativa en casa, las discusiones, es tiempo en este instante de organizarlo y de buscar el control. Para ti, que eres del signo de Géminis, aprovecha la energía de la luna llena y pon un talismán. Y en este librito maravilloso, mira el mensaje que te dicen. Tu talismán es una pluma que puede ser de cualquier color. Puedes dibujarla en un papel inclusive, hacer un dibujo, un mandala, tener un talismán para tenerlo cerca de ti. Esto va a hacer que los ángeles te den la recompensa y te conecten con el amor que llega hacia ti. Vivir sin estar enamorado y sin amor es como tener nada. Utilízalo justamente esa pluma como talismán para conectar con asistencia angelical dentro de tu casa. Libra. Si eres del signo de Libra, una buena energía, un buen regalo, una buena motivación, todo lo positivo a través de la prosperidad está allí contigo. Mira qué buenas cartas. Unas cartas que te trae de alguna forma abundancia, que te trae riqueza, que te trae suerte y que te trae buenos augurios si se trata de dinero. Para Libra y que así sea, bajo la energía de la luna llena, todo se comienza a mover inmediatamente si se trata de dinero. Puedes sentir una nebulosa, puedes sentir como que todavía no ves las cosas claras, pero si eres del signo de Libra, dale la intención de seguir adelante con ese proyecto, con un dinero que te llega, incluso con una invitación a hacer algún tipo de negocio. Si eres del signo de Libra, aprovecha la energía de la luna llena y utiliza un talismán. Y vamos a ver qué dice este librito. El talismán es algo sencillo y efectivo y consiste simplemente en esto, bajo la energía de la luna llena. Ponte algo de color rojo, aunque sea un hilito o un pañuelo y que desde este instante te proteja y además te traiga tranquilidad. Aprovecha de energizar un hilito rojo, póntelo si eres del signo de Libra, un pañuelo o un cristal rojo y esta tarde o esta noche cárgalo con bastante energía e intención y utilízalo el tiempo que sea necesario. Acuario. Si eres del signo de Acuario, estás pensando pedir algún tipo de dinero prestado. Está bien, pero las cartas me dicen que tomes previsiones porque los próximos seis meses van a ir un poquito lentos, los vas a poder pagar, pero no a la velocidad o al tiempo que tú tienes pensado. Si vas a pedir un préstamo o un crédito, sea de dinero o de algún objeto, ten consciente que esa necesidad que tú supuestamente tienes organizado en la agenda diciendo es que lo devuelvo en diciembre o en enero, toma un poco tiempo de más para pedirlo prestado y que no te traiga inconvenientes o no vayas a quedar como mala paga o una persona embaucadora si eres del signo de Acuario. Me dicen aquí que esto te va a ayudar y está bien el plan que tienes para comenzar de una manera rápida y fluida con algún tipo de proyecto comercial y tú sabes que ese préstamo va a ser, bueno, de una manera como para avanzar y trabajar con lo que tengas en las manos y luego poco a poco esto se va a ir desarrollando. Está bastante bien, solamente que cuando vayas a hablar con esa persona, con esa institución para pedir algo prestado, ten las previsiones porque no va a ser tan rápido la devolución. Estamos en la energía de la luna llena y para Acuario el librito del talismán le dice tu talismán es colocarte también un lacito rojo en tu cartera, haz un lazo, ponle un billete dentro de tu cartera para recuperar la energía vital de la prosperidad y evitar las penas. Ata un hilito rojo a un billete, ponlo a cargar con la luna llena, introdúcelo en tu billetero donde guardes el dinero y déjalo allí para evitar las penas relacionadas con el dinero. Signos del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Cáncer, cáncer, el día de hoy puede tener discusiones en casa bastante fuertes con la familia por temas de dinero y por temas de situaciones que no se han puesto en claro. Si eres del signo de cáncer trata en lo posible de no discutir por bienes materiales, sobre todo si se trata de hijos. Cáncer, en estos momentos hay que hacer una limpieza por completo en casa porque aquí los choques van a ser súper fuertes. Entonces, limpia la casa con saumerios, con splash, con inciensos aprovechando la energía de la luna llena y trata de ponerte un talismán. En esa energía, fíjate que los que te dicen agarra una barrita de incienso de forma natural para que eleve el espíritu, para que eleve las vibraciones y eso te va a servir de buena suerte para depurar la casa. Aprovecha la energía de la luna llena y más que cargar un talismán es mover la energía de tus espacios para que no sigan peleando. Escorpios. Los escorpianos en estos momentos pueden tener una manifestación muy fuerte de su ego, pueden estar tajantes, un poquito antipáticos y es como que estoy en la necesidad de no hablar con mucha gente el día de hoy y es mejor estar tranquilos que tener problemas. Estos tiempos de soledad, un par de días para escorpio, va a ser un momento de satisfacción y va a ser un momento de drenar. Así que la energía de la luna llena, aprovechando lo que es un tiempo de iluminación, les va a dar un poco más de claridad. Si no quieres hablar con alguien, es preferible que estés en silencio porque puedes estar muy confundido. Te dicen, utiliza cualquier baraja que tengas y que sea de un magnífico resultado. Agarra una baraja, por ejemplo, el sol que te va a dar poder de tarot o dibuja un sol y cárgalo contigo de manera que cada vez que los vea sirva como talismán y como recordatorio que tienes luz y que estás seguro. Sol, la emperatriz e incluso en las de bastos. Pisces. Si eres el signo de Pisces, Pisces puedes tener también algún tipo de conflictos con dimes y diretes de personas de los que están alrededor. Hermanos, compañeros de trabajo, primos, todo por culpa de una mujer que enreda demasiado las conversaciones y trata de aclararlo en el mismo instante porque la energía de la luna llena, todo lo pone en abundancia, todo lo agranda, todo lo exagera y aquí puede haber una pelea, un tema de conflictos o una situación sumamente dura. Para los piscianos es necesario vestirse de color verde y hacer bañitos de eucalipto, de romero, de tomillo o de orégano desde la cabeza hasta los pies para evitar estos conflictos. El librito del talismán te dice, tu talismán de hoy te habla en estos momentos de tomar flores, cargar una flor en tu cartera o en un libro para que te dé la agilidad, la audacia y la agudeza mental de sacar provecho a cualquier situación positiva. Ponlo a cargar con la luna llena y luego lo pones en un cuaderno o en tu billetera para que haya florecimiento en tu vida. De regreso, signos del elemento tierra y signos del elemento fuego. Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Si eres del signo de Aries, hoy sale la carta de la Suma Sacerdotisa y es una carta que te dice que en estos momentos bajo la necesidad de estar en oración, en espiritualidad, en paz y en calma, va a ser necesaria porque a veces el duelo, la mortificación y las preocupaciones se llevan por dentro. Para nuestros amigos de Aries, pueden estar un poco desesperados, perder la paciencia y la calma, porque sienten que los bienes materiales o que en temas relacionados con un dinero o con un papel o hay algo que la espera preocupa y la espera los está desesperando justamente. Para nuestros amigos de Aries, en este momento de iluminación de la energía de la luna llena, es necesario orar mucho, hacer meditación, encender velitas, hacer baños y además me habla de conectar con un talismán. ¿Qué talismán sirve para Aries en estos momentos de luna llena? Dice, agarra un dije, el de tu preferencia o un colgante que lleves siempre contigo para que se reflejen allí las energías positivas y se vayan las malas influencias, las penas, los dolores y los males. Cada acción tiene una reacción de la misma fuerza e intensidad de la intención que tú le das. Agarra una medallita, un dije, un cristal, lo que tú quieras, ponlo a cargar bajo la energía de la luna llena y dale la intención que recoja las penas, las preocupaciones y todo lo que tienes para que eso no quede en tu cuerpo y no quede en tu mente. Leo, si eres del signo de Leo, nuestros amigos de Leo por fin verán solucionados problemas que tienen que ver con cosas mecánicas, con cosas que los habían tenido un poquito fastidiados, preocupados, tensos y de mal humor. Puede ser una computadora, un celular, un equipo técnico, un vehículo, lo que sea que les haya dado dolor de cabeza en el pasado, mercurio, retrógrado, bueno, ustedes han estado como todavía un poquito molestos con esto, ya viene la solución de este problema si eres del signo de Leo. Y la carta del mundo me dicen empieza a cambiar la rutina de una manera fácil y fluida y menos fastidiosa o con menos bloqueos o complicaciones. Como estamos bajo la energía de la luna llena si eres del signo de Leo aprovecha de hacer baños con agua y limón y enjuagas y me dicen que el talismán para ti aprovechando la energía de la luna llena dice agarra cualquier conchita de mar cualquier cosa que hayas conseguido en el mar y cárgala contigo te ayudará a estar más feliz también ayudando a los corazones de otros hallarás la realización con gran felicidad no es más rico quien más tiene sino quien más da agarra una conchita de mar un caracolito ponlo a cargar con la energía de la luna llena y cárgalo como talismán para la buena suerte si eres del signo de Leo Sagitario nuestros amigos de Sagitario se quieren ir de un lugar y de manera inesperada antes de que ustedes tomen la decisión pueden estar pasando algún tipo de peligro o algún tipo de mal rato te pueden despedir te pueden decir antes de que tú decidas que te vayas y hay como cosas allí inesperadas que vienen bueno un poquito negativas los próximos ocho días así que si eres signo de Sagitario con estas cartas y la carta del colgado te recomendaría limpiarte desde la cabeza hasta los pies con agua y vinagre enjuagas todo el cuerpo para sacar bloqueos para sacar malas noticias o conflictos que puedas tener de alguna relación de algún lugar o de tu propio trabajo estamos bajo la energía de la luna llena entonces es bueno también cargar talismanes y aquí te dicen puedes tomar un cuarzo pásalo por todo el cuerpo y después guárdalo en un pañuelo o en una bolsita y llévalo contigo en todas partes para reducir en estos momentos cualquier maldad y que salga la verdad que te corresponde agarra el cuarzo que tú quieras mételo en el bolsillo y trata en lo posible de cargarlo contigo todo el tiempo para recoger las malas intenciones y los bloqueos signos del elemento tierra tauro, virgo y capricornio tauro si eres del signo de tauro buenas noticias cosas que se consolidan con un tema de dinero te vas a sentir muy seguro y complacido si eres del signo de tauro porque este caballo de oro te da gran velocidad un momento en el que tú vas a decir ya tengo el dinero en mano ya sé lo que voy a hacer no es que quede en la ilusión o en el pensamiento o es que viene una buena energía es que ya empiezas a sentirlo a ponerlo de manera tangible terrenal y concreta y eso está perfecto para ti porque durante ocho semanas ya lo relacionado con el dinero mira que bien sale para ti y para la familia que así sea y así es si eres del signo de tauro aprovecha la energía de la luna llena y haz baños con miel para seguir en estos momentos con este movimiento de atracción monetaria de abundancia y de cordialidad también puedes limpiar tu casa con saumerios o con inciensos dando gracias de antemano porque se concreta para ti y para tu familia algo que les da tranquilidad financiera estamos en luna llena y el librito del talismán dice agarra hoy una carta que sea positiva te recomiendo que pintes la rueda de la fortuna o que agarres la carta de la emperatriz o esta carta del caballero de oro o dibuja una moneda en un papel cárgala contigo en toda la jornada laboral y te dará la fuerza que necesitas para emprender y ganar cualquier batalla la carta de la emperatriz una moneda como el haz de oros o la rueda de la fortuna cárgalos con la luna llena y verás que te trae buena suerte Virgo Virgo en estos momentos puede estar un poco atravesado un poco molesto con una energía de conflictos pero ya no se van a tragar nada y van a estar sin filtro en su totalidad así que para ustedes nuestros amigos de Virgo hoy puede ser un día de tensión porque vas a tener algunas conversaciones oye bastante complicadas salen victoriosas para ti pero la molestia va a ser como bastante fuerte y además llega una decepción al final lo solucionas pero solamente después que como que digas las cosas se hacen de tal o cual manera nuestros amigos de Virgo van a estar súper súper tajantes pon la sabiduría la experiencia y la iluminación por delante estamos en luna llena entonces si vas a magnificar trata de magnificar tu parte de razón y no de ego para el talismán si eres del signo de Virgo te dicen agarra una semilla la que tú quieras o puede ser un cuarzo llévalo contigo a todas partes para que esto disponga a tu favor tenga suerte fortuna justicia porque la fortaleza nace de un volcán ardiente es decir que si estás molesto que quede en ese semillito como una pionía y no en tu cuerpo y en tu mente porque vas a estar como un volcán Capricornio nuestros amigos de Capricornio tienen buenas noticias a través del amor a través de los compromisos a través del matrimonio o de seres queridos Capricornio pueden venir lágrimas de alegría pueden venir lágrimas de celebración y que así sea porque vas a sentir que cumples o que cumpliste todo el sueño familiar vas a entregar un regalo a la familia una buena noticia y un logro y lo decretamos aprovechamos la energía de la luna llena justamente para que esto se dé quema hojas de laurel por toda la casa en la oficina o hasta baños de laurel si eres del signo de Capricornio y como estamos bajo la energía de la luna llena vamos a ver cuál es el talismán para ti te dicen en este momento toma una planta ponla en un lugar que favorezca a tu visión en un lugar que te guste mirarla cada rato y que cada vez que la veas invoques a los dioses poderosos del cielo esto hará que no le hagas daño a nadie y que siempre estés bajo la licencia divina agarra una planta una millonaria un jade lo que tú quieras darle la intención de que eso es una bendición que está llegando a tu vida ponlo donde lo veas y cada vez que esté frente a ti haz una bendición a ti y a los tuyos y energízala en cada luna llena me voy un corte y de regreso nosotros vamos a estar hablando de esa dependencia de la liberación de energía y cómo se maneja después de cierta edad la dependencia emocional Victoria Tirro está con nosotros siempre dándonos herramientas para que después de cierta edad podamos seguir adelante estando en equilibrio en armonía y felices ya volvemos hablar de los años dorados aunque yo creo que ya no existen porque todo es cuestión de alma y de actitud sin embargo el apego o el desapego emocional que se habla o que se siente o que se vive después de cierta edad es completamente distinto a lo mejor a un adolescente o a personas que están comenzando su vida después de cierta experiencia todo cambia para depender para buscar hacerlo todavía porque soy dueño de mi vida o porque simplemente quiero porque ya tengo la madurez Victoria Tirro bienvenida psicogerontóloga has estado varias veces aquí en Astro y cada una de las herramientas ha sido maravillosa en esta oportunidad el apego o el desapego emocional cuéntanos un poquito gracias Meredy por este espacio siempre y es importante que hagamos la reflexión sobre lo que significa la empatía y el apego a veces es mal interpretado el tema del amor porque el amor es yo te quiero mientras tú seas como yo espero y cuando no es así vienen las dificultades vienen los problemas familiares comunitarios que es importante atender sobre todo aquel que está al lado de la persona mayor porque la persona mayor no vive sola los que nos están viendo saben que siempre hay un hijo un nieto un familiar cercano y es la actitud de ese familiar como también influye en el comportamiento de la persona mayor entonces tenemos que ver qué es lo que se espera a nivel de expectativas qué quiero yo de mi persona mayor que sea una persona independiente o más bien que esté sometida bajo los dictámenes bajo las direcciones que yo como familiar le indico que es el deber ser esa es la reflexión es independizarse o someterse independizarse someterse seguir las normas porque bueno a lo mejor tengo que vivir con mis hijos o con otra persona hasta cuidadora no puedo tener mi espacio ni mi libertad y bueno tratar de complacer a todo el mundo porque me siento una carga puede suceder Victoria claro puede suceder está sucediendo sobre todo en las personas que son dueñas del domicilio ese drama se está viviendo en la persona adulta que tiene su apartamento su casa donde está su familia y la que se siente invitada o inquilina es justo la que es propietaria o propietario entonces hay que definir muy bien los límites y las normas de convivencia pero eso también está de parte de la persona mayor en colocar como bueno como quiere vivir en su propio espacio en su propio espacio y saber que indistintamente de la edad tienen todo el derecho tienen la experiencia e incluso merece respeto si es que lo que uno busca como psicogerontólogo es que esa persona mayor se revele ante algunas cosas no que que se adueñe de lo que es y que diga bueno yo tengo el poder de decidir y de saber esto es lo que me agrade y esto es lo que no me gusta muchas veces hemos visto que las personas mayores no piensan tanto en ellos mismos sino en los demás pero en esa entrega desmedida a los demás muchas veces pierden ellos de vivir de desarrollarse de evolucionar porque se supone y esta frase es muy grave que ellos están de salida y en ellos están de salida se supone también que hay una cierta de renuncia ciertas renuncias que no son las que corresponden me gusta mucho eso que dice que ustedes como especialistas buscan que se revelen es decir que alcen un poquito la voz y digan mira ya va estos son los límites yo quiero vivir así merezco o simplemente este es mi espacio es válido si y sin culpa sin culpa pero las personas necesitan más educación necesitan más empoderamiento porque la sociedad vende la idea de que como usted ya está mayor tiene que dejar que los que sepan que son los más jóvenes le digan cómo tiene que vivir claro y hay una frase que puede ser hasta chocante pobrecito es que él está viejito o pobrecito él ya no puede más él ya está en la etapa de jubilación de descanso entonces no es necesario que se esté agobiando o que se esté cansando y ahí la persona muchos adultos siguen luchando por la posibilidad de seguir desarrollando sus propios medios para subsistir hay algo bien importante las personas con las que conviven la empatía nosotros los que convivimos a lo mejor con alguien que ya está jubilado que su rutina es completamente distinta después de bueno una vida 100% 24 por 24 trabajando ahora estoy en casa hay que tener cierta empatía empezar a entender que oye no es cambio tampoco no es fácil tampoco ese cambio de rutina el cambio de la edad el cambio a lo mejor de decir que hago ahora con mi tiempo como se maneja eso del otro lado claro los familiares hay unos que entienden que hay la época de retiro y así lo acompañan pero hay personas mayores que no entienden el retiro o que no quieren el retiro entonces ellos siempre van a buscar fuentes de producción y usted está en todo su derecho a decir yo quiero seguir manteniéndome por mis propios medios ahora hay familiares que eso lo comprenden hay otros que le brindan espacios de desarrollo y hay otros que simplemente por seguridad de sí mismos ¿verdad? evitan que la persona salga a trabajar ¿por qué lo digo? porque salir a buscar algo es poner en riesgo a esa persona mayor y entonces el familiar se agobia frente a eso entonces ese proceso empático tiene que existir y algo que tenemos que rescatar es que las personas mayores pudieron sobrellevar mejor el tema de la pandemia que la gente más joven ¿por qué? porque ellos ya tenían o tienen una rutina armada con respecto a lo que significa el retiro al desarrollo de actividades dentro del hogar el cuidado incluso de ellos mismos dentro del hogar ¿no? sí en cambio el adulto joven y contemporáneo su sentido de vida y su identidad se respalda mucho por su capacidad de producción entonces si yo no produzco en pandemia yo no tengo valor yo no tengo estima entonces esas son cosas que tenemos que aprender de las personas adultas que sí lo saben hacer que saben defender y conocer sino tenerle temor a lo que son esos fantasmas y esas luces cuando nos encontramos a solas ¿no? sí sobre todo el entender de que quiero quiero salir a la calle quiero estar acá quiero retirarme porque bueno quiero simplemente es eso el quiero y no porque me estén obligando Victoria sí y ese poder de decisión lo insisto lo tiene que rescatar y lo tiene que defender la persona adulta eso no te lo van a dar los hijos ni los nietos es una especie de imposición sí sí tienes que hacer tienes que ser autoridad dentro del hogar de muchas maneras hasta con capacidad de negociación por supuesto pero hacer sentir la voz de la persona mayor dentro del núcleo familiar sin caer en agresividad por supuesto o sea que básicamente esto que tú estás diciendo es alza la voz con respeto pero que te sientan firme que no estés como pidiendo permiso simplemente es mi decisión y listo sí y eso suena tan fácil Meredith pero no lo es por eso te lo hago es a ver te lo pregunto yo a lo mejor como mujer de mediana edad digo y quizás cuando esté adulta podré mantenerme así tan firme no lo sé yo misma me hago esa pregunta asumo que estaré en esa posición donde ya tus hijos están también adultos ¿será lo mismo? no lo sé la pregunta es ¿qué poder le concedemos nosotros a nuestros familiares? pregúnteselo sus hijos sus nietos ¿qué poder sus hermanos su esposo su esposa ¿qué poder tiene sobre su vida? es interdependiente es dependiente es independiente ahí va a obtener la respuesta es decir si siempre está a la espera que los demás le digan lo que tienen que hacer es de muy mal augurio porque va a generarse una dependencia constante si la persona se muestra independiente y tiene sus propios criterios de vida con lo que quiere hacer o lo que desea es muy bueno porque la familia está clara de cómo ella o él quieren vivir y eso hay que defenderlo día tras día por supuesto hay que defenderlo día tras día y creo que también viene de la dinámica que hayan tenido desde estando mucho más jóvenes ¿cierto? ¿verdad? sí, sí y el proceso empático es importante que lo analicemos que tiene dos caras la empatía se ha idealizado mucho porque la empatía es ponernos en el lugar en los zapatos del otro sin embargo la empatía tiene un riesgo muy grande también que es que solamente nos manejamos desde la esfera emocional pero desde la esfera más de miradas prospectivas de toma de decisiones a largo plazo la empatía no lo da entonces podemos estar en el lugar del otro pero realmente en la toma de decisiones hay que tener mayor raciocinio no solamente desde lo afectivo te voy a dejar una pregunta antes de irnos son cortes hablando de empatía y la toma de decisiones ¿cómo podemos o cómo puedes guiar a aquella persona que sabe que quiere hablar poner límites pero no sabe por dónde comenzar cuál es el primer paso me voy un corte y de regreso seguimos hablando de esa empatía el apego el desapego las tomas de decisiones muy bien acompañados de la mano de Victoria Tirro de regreso en tu magazine espiritual hablando con Victoria Tirro psicogerontóloga y te dejo una pregunta en el aire para aquellas personas que saben que deben tomar una decisión quiero hablar con mis hijos con mis acompañantes con mis familiares porque quiero seguir trabajando porque me quiero mudar porque quiero hacer algo una toma de decisión pero no me atrevo porque siempre he estado callado porque me siento incómodo porque de alguna manera me dicen que soy mayor ¿cuál es ese primer paso o esa primera herramienta que deben tener consciente para un día sentarse y decir es esto y punto lo primero que tienen que hacer es preguntarse si de verdad se van a jugar el todo por el todo en esa pregunta ¿por qué te lo digo? porque la emancipación en estas edades no es tan fácil ya los hijos se habituaron a que el padre y la madre tienen una dinámica particular y cuando una madre quiere emanciparse y ha sido dependiente de su marido y de sus hijos por muchos años muchas personas opinan que ella ya no tiene el derecho porque hay una dependencia económica y si ella fue sustentada por un recurso económico dado por la familia y que ella ahora venga a decir que ella quiere hacer sus cosas por sus propios medios la familia no lo va a tomar muy bien por eso es que yo te decía si cuando van a formular esa pregunta de verdad tienen la valentía suficiente para actuar en contra de la corriente para rebelarse un poquito sí entonces desde allí buscar asesoramiento con un profesional ¿por qué? porque la idea es evaluar un poco todos los actores familiares y cuál sería el más empático y el que tiene mejor capacidad de negociación para hacer que esa voz de ella o de él pueda ser escuchada por parte del núcleo familiar empezar dar desde ese instante además hablar con firmeza pero de una manera muy clara ¿no? con la verdad absoluta de lo que puede estar decidiendo o de lo que puede estar sintiendo sí pero existen historias bastante dramáticas Meredith de que muchas veces la persona hace ese tipo de comentarios y hay familiares claro con ideas mucho más negativas que empiezan a opinar que la persona no está bien que tiene problemas de memoria ponen como en tela de juicio un poco la opinión con fines bueno de marear un poco la situación y que no se cumplan esos deseos entonces hay que analizar el tipo de familia que usted tiene qué posición tiene dentro de ese núcleo familiar y qué apertura hay para que usted siga siendo una mujer independiente hace poco en la consulta una señora me comentaba tiene casi 80 años que ella quiere ir a vivir con uno de sus hijos pero en el país donde ella esté ella necesita tener garantía de que va a trabajar ajá qué maravilloso además y esa garantía a los 80 años de conseguir un puesto de trabajo eso es una osadía para muchos y ella aún así dice eso es lo que me permite a mí no depender de mis hijos y que yo pueda junto con mi marido defenderme muchos de los que nos están escuchando y los que nos están viendo dirán eso es un sueño es pensar seguir siendo productivo a los 80 años si se puede pero es ir en contra de la corriente si es ir en contra de la corriente he escuchado mucha gente incluso que bueno por equis intercambios que podamos tener es que mi mamá y mi papá quieren vivir solos pero cómo los voy a dejar solos si tienen más de 70 años ya no puede valerse por sí misma ¿qué pasa en esos casos Victoria? es que hay que analizar hay mucha gente que puede vivir sola y tiene 90 años hay gente que puede conducir y tiene 90 años que es un tema tan complicado a veces en el tema del envejecimiento hay que evaluar y poder decir bueno bajo estas condiciones ¿se puede o no se puede? hay herramientas adicionales que puede utilizar la familia para saber en qué condiciones vive esa persona colocarle unas cámaras hacerles visitas con cierta frecuencia contratar a una persona que vaya de manera semanal o interdiario pero no necesariamente tienen que estar bajo la custodia de alguien 24 por 24 por supuesto también depende obviamente de su salud física porque eso es un factor que influye muchísimo la salud física el lugar en donde estén lo que vaya alrededor eso en consulta todo eso lo estudian para que una persona se sienta segura incluso la familia esté más tranquila Victoria sí y creo que lo hemos mencionado en otra oportunidad el lugar donde usted vive lo que tiene alrededor su lugar de residencia junto con la cantidad de amigos que tiene son dos factores protectores para la salud en la vejez si usted vive en un sitio retirado ¿verdad? una casa hermosa pero en un sitio aislado va a ser difícil el contacto con los demás y por supuesto afecta su salud física y mental y hasta espiritual si tiene entornos donde puede salir y compartir hacer amistades ir de compras eso juega a su favor entonces ese tipo de cosas tienen que ser analizadas por las personas que están alrededor y las mudanzas o cambios de residencia también tienen que hacerse consultando a la persona mayor claro iba justamente a esa pregunta ya que lo estabas tocando la empatía la paciencia las palabras de aliento o de apoyo que debemos decir porque quizás después de tantos años mamá o papá se quedaron solos hay que vender la casa porque es muy grande o tienen que ir a otro país porque ya no hay gente alrededor en el país y pasa mucho justamente aquí en Venezuela es un duelo hay que trabajar el desapego en el caso de que tengan tantísimo tiempo viviendo en su casa y deban salir de allí por otras circunstancias sí eso sigue las etapas de un duelo tal como las vemos desde el punto de vista psicológico y que genera en la persona adulta un desarraigo muy grande porque has pasado 40, 50 años en un país y de repente vas a otro donde no manejas el idioma estás al lado de tus hijos pero has sacrificado ese sentido de pertenencia de logro de que esta era mis cosas esta era mi casa esta era mis vecinos muchas veces muchas veces se hace como forma de proteger a nuestros padres a nuestros abuelos pero prácticamente los arranca de raíz y emocionalmente ocurren procesos de depresión y que son esperados eso es esperado porque la persona rompe el hilo de su historia para empezar en otro lado sí se rompe el hilo de los recuerdos de los aromas de la pertenencia además entonces ¿se puede recuperar de esos duelos? claro se puede recuperar en base al afecto a la mora a la tolerancia a las negociaciones tantos meses en Venezuela tantos meses en el otro país y así las personas se van adaptando poco a poco hasta tener su nuevo lugar de residencia pero la invitación es a los hijos a los familiares a que no piensen que sus padres son malagradecidos claro que no están valorando el recurso de que los están llevando a un mejor país o que le están dando las mejores condiciones de salud no tiene nada que ver con ser o no agradecido tiene que ver con historia de vida con identidad con lo que fui con lo que voy a hacer ahora y hay unos que no se adaptan no se adaptan y listo que simplemente no quiere eso no es mi estilo de vida y tiene derecho a elegir sí y prefieren un apartamento sin lujo aquí en Caracas con sus vecinos y sus dificultades de agua de lujo que todos lo sabemos a estar en una casa hermosa en otro país con todas las comodidades pero no ser feliz y no ser feliz y yo creo que eso es una de las cosas más importantes a cualquier edad sí no solamente a una edad adulta simplemente a cualquier edad y la empatía ahí juega un papel fundamental que los hijos no se reprochen ok o no le reprochen a los padres la respuesta que ellos tienen es entender que eso es lo lo que a ellos más les agrada como aquellos padres insisto que quieren salir a trabajar que quieren agarrar su buceta o quieren agarrar el metro porque quieren ir a trabajar es decir hay formas de garantizarse calidad de vida y mucho más cuando somos personas mayores veía en unas noticias como como varios casos ¿no? a la vez abuelos de 80 y unos 90 años si mal no recuerdo que decía que sus mejores compañeras de cuarto eran en otros países eran sus nietas de 24 25 años y que desde ese momento habían vuelto a salir habían vuelto a discotequear habían vuelto ¿se puede eso también Victoria? claro porque las relaciones intergeneracionales tienen un recurso ahí muy interesante hay aprendizaje de todo tipo hace que la persona mayora esté actualizada tenga ese conocimiento de vanguardia que te lo dan las generaciones más jóvenes desde los niños adolescentes adultos joven claro que sí y hablamos del atractivo hay personas mayores que son atractivas porque son personas actualizadas son personas que te pueden llevar un tema de conversación del momento que se adaptan a la tecnología que saben de series de música y de historias y de historias y de historias que además ellos construyeron eso es buenísimo no hay nada mejor que sentarse con alguien que te eche los cuentos de esa época con total alegría y satisfacción y creo que cada uno de nosotros debería aprovechar esos instantes que valen más que cualquier cosa claro y dejar de y tener ideas preconcebidas de las personas mayores esa antigua idea de la persona mayor abuela que se dedicaba solamente a los nietos de hacerles las tortas para que todos se reunieran a comer eso y ha cambiado un poco ya no ahora hay abuelas de tiktok y me parece muy bien cierto es cierto victoria tus redes como pueden estar en contacto contigo si necesitan algún tipo de apoyo donde te pueden conseguir si bueno todas las personas que quieran apostar por sí mismas o los familiares hacen un envejecimiento diferente digno óptimo bueno a través de mis redes sociales ese trabajo que vamos haciendo poco a poco desde arroba victoria tirro para dar a conocer que se puede llevar una vejez diferente porque la intención es esta renovar Venezuela está envejeciendo hace rato que envejeció bueno que tengamos calidad de vida desde la universidad metropolitana y universidad católica trabajando también en el área envejecimiento por si alguien quiere investigar y desde el instagram por supuesto victoria tirro excelente como siempre gracias por esas herramientas estos espacios están abiertos para ti y para todas aquellas personas que además en este instante dicen será que estoy envejeciendo es cuestión de actitud y de alma ya victoria tirro no los hizo saber mil bendiciones recuerda que eres un ser único eres un ser de luz chao chao y no los hizo y no los no los no los no los no los no los ¡Gracias!